Con chile verde, aquí nos castigó Tú que cuidaste el camino de aquel peregrino Tú que viniste del cielo a darle consuelo a aquel bien hecho Líbrame del camino sin fe, en mi sendero alúmbrame Escucha mi oración San Rafael, medicina de Dios, sáname y ayúdame San Rafael Lanza tu red hacia mí, hazme un pez Y en tu red entender, también comprender lo que es el amor Y de tu pez, de su hiel húntame, de mi ceguera cúrame San Rafael, medicina de Dios, sáname y ayúdame San Rafael En este primer viaje, tira mi alma al Señor Para poder alcanzar también un lugar al lado de Dios Condúceme por el camino del bien Quiero enviar un cordial saludo a toda la gente que se encuentra en la Unión Americana Les mandamos un cordial saludo Venimos hoy, este día especial a la rama, a la Sierra de Luvianos Estamos en la cima, ahí tenemos el changuito número uno, el chaparrín, ahí con cuidado Y a pesar de todo, por ahí les pedimos el apoyo para todos los que se encuentran allá Que nos envíen para el próximo año, para no andar pidiendo ahí en el cuajelote de a pesos, de dos pesos Manden de a cien dólares por cabeza Para toda la gente un cordial saludo a todos los norteños Que la pasen muy bien A ver compadre Adriano, usted que ¿Qué opina? Usted como el jefe encabezado de la rama Un saludo para todos los de Nueva York Que manden el dinero para gastarlo aquí Para venir a las ramas Y a toda la gente de Estados Unidos Quien lo esté viendo Y quien nos acompañe Y quien coopere y destino Dios y San Rafaelito se los va a dar A toda la gente de Estados Unidos Cooperen No dejen caer esta traición Pero no dejen caer esta traición Claro, ya nos vieron Mira, aquí Ya nos vieron Y dejen caer esta traición Un saludo ¡Vamos! 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 ¡Aca, acabe! ¡Cierre la puerta! ¡Aca, ven ya! ¡Usted es la patrofana! Espérate, espérate, estábamos... Espérate, jala la puerta, espérate. Mira, déjenle tomarle una foto ahí ustedes... ¡Aca, papi! ¡Te doy la salud! ¡Que, por favor, se atreven mi cámara! ¡Suéltame la salud de la patrocinera! ¡Que la patrocinera! ¡Que, por favor, se atreven la salud! ¡Que, por favor! ¡Que, por favor! ¡Que, por favor, se atreven! ¡Incidio, si atreven la ciudad y se atreven! ¡Que, por favor! ¡Saludame la salud. ¡Aca, papi! ¡Aca me da la salud! ¡Aca, papi! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡Y, ay! ¡Penro! ¡No, mamá! ¡Gracias! 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 Si te gustó, si te gustó, y te agrua más y cae, feliz ser, y te soñar, y te amará, te amará, y te amará, y te amará. Si te gustó, si te gustó, y te amará. ¡Gracias! 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 ¡No me lo dan a comer el tacho porque no me van a poder sofrar! ¡No! No me lo dan. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!